Con agosto llegan las vacaciones para muchos y el coche es uno de los elementos necesarios para poder desplazarnos a nuestro destino deseado. Pero, ¿realmente nuestro vehículo está preparado para afrontar un viaje de cientos de kilómetros? Los profesionales aseguran que escatimamos a la hora de cuidar nuestro coche y además lo hacemos a última hora. Normalmente en estos meses siempre se mueve algo más de trabajo porque normalmente esperan al último momento para salir de viaje. A lo mejor una semana antes o dos o inclusive el día anterior hay gente que viene que me voy de viaje a ver si me puedes mirar por lo menos la presión y las luces y si necesita cualquier cosa. Y siempre normalmente apulan hasta el último momento. Las nuevas tecnologías se convierten en nuestro aliado ya que los automóviles están dotados de sistemas que nos avisan del estado real de nuestro vehículo. Bueno, hay una aplicación es que el estado del mantenimiento, el propio coche te puede enviar información del estado en tu propio móvil. Eso normalmente las grandes marcas son las que suelen tenerlos. Incorporarse en las marcas más medianas pues de momento que yo sepa no disponen de ello pero que vamos que en breve imagino que todos dispondrán de este sistema. Ya saben, no dejen para última hora las revisiones de sus vehículos y no intenten ahorrar en su seguridad y en la de su familia.